La fruta no perjudica en nada a los pacientes diabéticos porque predominantemente tiene fructosa que se absorbe gracias a las proteínas que ya dije, GLUT5. También está la proteína GLUT2. Déjenme aquí para que lo vean porque luego no me creen los pacientes que están viendo este video. Ah, aquí está. Aquí está. ¿Ustedes querían verlo? Bueno, aquí está. Vamos a verlo porque luego no me creen algunos pacientes. Es aquí. Vamos a compartir la pantalla. Excelente. Captación de fructosa en la célula. En el intestino delgado superior se separa la sacarosa entre glucosa y fructosa. Sí, eso ya lo sabemos. Gracias a la enzima sacarosa. Perfecto. Pero la reabsorción de fructosa, fructosa, fruta, desde el intestino hasta los enterocitos, hasta los intestinos, hasta las células intestinales, es pasiva. Es independiente de energía. No gasta energía. Ahora, el transportador GLUT5 es el que lleva hacia la sangre. No, el 5 es el que lo lleva hacia los intestinos delgados. El GLUT2 es el que lo lleva hacia las penas y arterias. Ojalá que venga eso aquí en algún lugar. A ver, aquí está, aquí está, aquí está. La fructosa atraviesa la membrana de las células intestinales hacia la membrana celular que ve hacia el torrente sanguíneo con la ayuda del transportador GLUT2. No tienen que aprenderse los nombres de estas proteínas. Lo que tienen que saber es esto. Es nada más esto. Que es la absorción de fructosa dependiente del gradiente de concentración. Eso es lo que tienen que saber. Lo demás es irrelevante. Porque todos los demás tipos de azúcares, ya les dije, monodisacáridos, se absorben utilizando energía. Es decir, no habrá forma de saturarse. Si ustedes comen azúcar refinada, pastas, dulces, galletas sin ton y son a lo loco, la célula nunca va a decir, la célula, ya me satisficie, ya comiste suficiente, ya fue suficiente glucosa. Nunca va a decir eso a la célula. Va a decir, no, ustedes sigan metrayendo más y más y más y más. Y eso se hace que, eso sí va a provocar diabetes en el paciente. Eso sí va a provocar diabetes. Entonces, todos los demás tipos de azúcares sí podrían ayudar a descontrolar la glucosa en sangre, pero la fructosa no. No, porque en el momento en que la célula dice, estoy satisfecho de que tengo suficiente fructosa, ya no me des más, gracias al gradiente de concentración. En el momento en que se satura la célula de tanta fructosa, dice, no, 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 ya, ya no me des más, ya. Lo demás que se vaya a través del intestino por evacuaciones y provocará tal vez diarrea. Lo que tienen que hacer ahí es dejar de comer tanta fruta, empezar a comer más verduras, más cereales, más semillas, etcétera, y ya no habrá diarrea. Todos los pacientes que tengan diabetes deberán de comer mucha fruta todos los días. No hay otra, no hay otra opción. Y los pacientes que no tengan diabetes, también, porque la alimentación para mantenerse sano y para corregir una enfermedad, básicamente es la misma. Comer sano, no hay otra. ¿Cómo quieren que? El camino para la salud siempre es el mismo. Con alguna excepción por ahí, algún té que se puede dar, algún licuado, algún cambio de alimentación, medicamentos, a veces son necesarios, hay que decirlo abiertamente, pero en general el camino para la salud siempre es el mismo. Es tan simple como eso. Bueno, ya habiendo dicho esto, quedó clarísimo que la gente con diabetes debe de comer fruta, todas, sin límite. La gente que no tenga diabetes debe de comer frutas, todas, sin límite. Ya quedó clarísimo, ¿no? Bueno, hasta la próxima, amigos, y que estén muy bien. ¡Chus! ¡Chus!